¡Muy buenas Karukamas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más. Esta vez vamos a hablar de Marvel, ¿vale? De hecho aquí hay la camiseta, ¿eh? Vamos a hablar de Marvel, vamos a hablar de la película de Thor, Love and Thunder, ¿vale? Pero antes os quiero poner un poco en contexto, ¿vale? Últimamente los productos que ha ido sacando Marvel a partir de Ojo de Halcón, ¿vale? Ojo de Halcón fue la última, bueno, una de las últimas series, ¿no? Luego ha venido Caballero Luna y ha venido Miss Marvel. Hemos tenido también la película de Doctor Strange. Bueno, tuvimos también Spiderman, ¿no? Mejor dicho, desde Spiderman, ¿no? Que fue lo último que vimos el año pasado. Pues a partir de ahí, los productos que ha ido sacando Marvel a mí no me han llenado tanto, ¿no? O sea, en esta fase 4, ¿vale? Que estamos en la fase 4, hemos tenido películas muy buenas. A mí Sanchi me ha gustado. Los Eternos me gustó mucho. Spiderman, lógicamente, me maravilló, vamos. Tuvimos ahí a los tres Spiderman y fue increíble. Y así más películas no se me vienen ahora a la cabeza. La serie Loki, por ejemplo, no me moló mucho, ¿vale? Hawkeye me encantó, me gustó muchísimo. Es mi serie top, ahora mismo en el UCM, junto a Daredevil. Y ya os digo, rollo, lo que ha habido este año, hasta ahora, no me ha molado tanto, ¿no? No estoy tan adentro como con otros productos de Marvel. Moon Knight me gustó mucho, pero no logré conectar tanto con la serie como con otras. Así que os digo que ya, o sea, con Ojo de Halcón, me dejaron a mí, precisamente a mí, el listón muy alto. Luego tuvimos Doctor Strange en el multiverso de la locura, película que, para los que me seguís en Twitter, a mí, me dejó muy me, me dejó muy, muy que no, no sé, no sé ni qué nota ponerle. Tendría que volverla a ver también, pero bueno, es una película que yo tenía las expectativas también muy altas. Y luego no fue lo que fue, ¿no? Entonces, bueno, ahora llega Thor, Love and Thunder, y la verdad que me ha salvado el año, ¿vale? A partir de aquí voy a hablar con spoilers de la película. Es la segunda review, opinión que hago de una película allí en YouTube. No me quiero extender tanto como una hora, como pasó con The Batman, ¿vale? Porque aquello fue rollo más análisis, en concreto os hablé un poco también de los cómics en los que estaba inspirado. Y yo aquí quiero dar mi opinión de Thor, Love and Thunder. Entonces es lo que os digo, para mí Thor, esta película concreta de Thor, me ha salvado un poco el año. Me ha encantado. Me ha gustado muchísimo la película, quitando unos matices que ahora hablaré de ellos, porque hay cosas también que no me han gustado. Pero en general, la película para mí es un 8 de 10, sinceramente. O sea, es que os podría decir que es una de las películas más bonitas de Marvel. Hablando, o sea, hablando rollo de historia, de la trama, me parece la película más bonita de Marvel. De verdad os lo digo, ¿eh? De verdad os lo digo. Y a mí, quien me conozca, Thor no es uno de mis superhéroes favoritos para nada. O sea, pero bueno, tiene sus cositas la película. Así que bueno, vamos a comenzar ya con spoiler, hablando. Y bueno, os voy a comenzar hablando por el que debería ser el protagonista en esta película, pero no llega a ser ese protagonista que al público tiene que enganchar, ¿no? Hablemos de Thor, ¿vale? El dios del trueno. Thor en esta película da un bajón tremendo. Da un bajón tremendo. Le comparas con las primeras películas de Thor, y aparte de que no es el mismo Thor, o sea, es un Thor que ha cambiado, ¿no? Ha sufrido una evolución, ¿no? Que eso está bien para un personaje, pero no es el Thor épico, serio, de los cómics y de las primeras películas, ¿vale? Es un Thor que ha sufrido mucho, ¿no? De hecho, mucha gente ha dicho siempre, no, Wanda es el personaje que más ha sufrido de Marvel, que no sé qué, es la que más dolor, más afectada tiene. Unas narices. Unas narices porque ves Thor y Thor sí ha perdido todo. Wanda no. Y Thor es un superhéroe, y a pesar de que ha perdido todo, sigue siendo un personaje. Que eso es una de las cosas que a mí de Wanda no me ha gustado. En cómo han llevado al personaje de Wanda en el cine y en la televisión. Porque Wanda pasa por unos traumas y tal, pero se convierte en una superheroína, al menos temporalmente, y ella sufre un montón. Y en vez de seguir siendo un superhéroe, que es lo que tienes que hacer, porque si tú eres un superhéroe es porque te motiva a ayudar a la gente. Y esta persona, este personaje, Wanda, se va al otro bando. O sea, es un villano con unos objetivos tontos, para mi punto de vista, ¿vale? Y bueno, no hablemos de Wanda porque esto es de Thor. Thor es un personaje que más, para mi gusto, es el personaje que más ha sufrido de Marvel. Ha perdido a su madre. Ha perdido a su padre. Ha perdido a su hermano tres o cuatro veces. Ha perdido al amor de su vida, que es un poco lo que tratan también en esta película, ¿no? Lo ha perdido todo. No tiene nada. Ha visto cómo se ha destruido su tierra. Asgard. O sea, ese personaje sí lo ha perdido todo. Y sigue siendo un superhéroe. Wanda, sin embargo, no. Pero bueno. Entonces, bueno. Esa parte de Thor de rollo ha sufrido, tal, y por eso como que se camufla. Tiene una coraza de humor en la que se protege para no dar a entender que está sufriendo. Pero realmente tú, si conoces a Thor, sabes que está sufriendo y que algo le pasa. Entonces, bueno. Esa parte ya os digo que de Thor mola, la verdad. La parte que no me mola de Thor es que... Bueno, la parte que le han dado a este Thor, tanto Chris Hemsworth como Taika Waititi, es que le exageran mucho el humor. Le exageran mucho el humor y tiene un humor que se convierte en humor de cuñao, que llamamos aquí en España, ¿no? En plan rollo... Pues eso, humor absurdo. Entonces, en ciertos puntos a Thor yo entiendo que tenga su comedia, ¿vale? Pero no me la exageres. Porque si ya la exageras, no cuadra bien en ciertas escenas. Así que eso es un poco lo que menos me ha gustado de la película. O sea, imaginaros que el resto me ha encantado prácticamente, ¿no? Bueno, la película empieza... Quería hablar un poco de Thor antes de empezar a hablar de la película. La película empieza con Gore, el carnicero de los dioses, interpretado por Christian Bale, que lo hace espectacular. Christian Bale se come la película entera en general, junto con Natalie Portman, de la que hablaremos ahora en un rato. Pero empieza con Gore. Gore es un personaje, pues, que también lo ha perdido todo, ¿no? Un poco tiene esa similitud con Thor. Ha perdido a su mujer, ha perdido a su hija y siempre ha creído en los dioses. Y ha pedido siempre ayuda a los dioses. Y esta vez los dioses no le han ayudado. Entonces, pierde a su hija. Él le vemos que está como sediento, sin fuerzas y tal. Y llega a un sitio en el que, pues, es como una especie de paraíso, ¿no? Por así decirlo. Es como una jungla con agua y tal. Y hay un dios, que no sé ahora mismo qué dioses, no lo ubico exactamente. Pero que está ahí, ¿no? Y, bueno, pues, Gore va a beber agua, tal, no sé qué. Y el dios este le dice algo como, pero, bueno, ¿quién se atreve a entrar en mis territorios, tal, no sé qué? Y, bueno, pues, Gore le dice, pues, es que ha perdido a su hija. Le cuento un poco todo. Y al dios este se la suda. En plan, es que a mí me la sudáis. O sea, los humanos, o, bueno, la raza de Gore, más bien, porque Gore no es humano. Que yo sepa. Es que vuestra raza y la humanidad me la sudan, tal, no sé qué. Aquí sois esclavos de los dioses y tal, y no sé qué. Y, bueno, de repente, pues, ves que este dios, con las cuatro personas que había alrededor de él, han matado a un tipo que llevaba la necrospada, ¿no? La necrospada es una espada que está compuesta por un simbionte, ¿vale? Al menos en los cómics. Aquí la verdad que eso no le hacen muchas referencias. Supongo que un poco eso son licencias que tiene Sony con los simbiontes. Entonces, no lo pueden coger del todo, ¿no? Y, bueno, pues, Gore decide coger la espada esa, ¿no? Es como que la espada le llaman y, bueno, bueno, se carga al dios este y ya vemos ahí un Gore con ganas de cargarse a los dioses. Y, bueno, pues, ya tenemos ahí introducido al villano, ¿vale? A Gore, que mola. O sea, a mí me ha molado mucho este villano, ¿no? Y, bueno, pues, luego lo que os digo. Se ve rollo, pues, que Thor está sufriendo. Está con los guardianes de la galaxia. Que se fue con ellos tras los eventos de Endgame. Y están en un planeta como ayudándonos a alienígenas y tal. Pero el caso es que Thor va ahí de tranquis y tal. Y si los guardianes necesitan su ayuda, pues se la piden, ¿no? Entonces llega él y como está tan chetado al ser un dios, su poder del trueno, de los rayos y todo esto. Bueno, de los rayos no. De los rayos, luego hablaremos de los rayos. Pero de los truenos y todo esto, pues, bueno, se carga a todo el mundo haciendo un poco de... De referencias a Jean-Claude Van Damme. Que hay un momento en que para dos, como dos vehículos alienígenas. Los para con las piernas a los Jean-Claude Van Damme, que moló un huevo. Y todo esto, pues, suena mientras es Welcome to the Jungle. Que me encanta. O sea, a mí la música es una de las cosas que más me ha gustado de esta película. ¿Vale? Y no me refiero solo a la música, pues, como temas de Welcome to the Jungle. Sweet Wall... Bueno, no me acuerdo de la canción esta, como se llama. Sweet of Mine, creo que se llama. La de los Guns N' Roses también. Y bueno, luego había otra por ahí, pero no me acuerdo ahora cómo se llama. Aparte de esa música rockera que todo el mundo conoce y mola. La música mola un montón. La banda sonora que le da Michael Giancino, creo que se llamaba. El mismo que hizo la de The Batman. Es flipante. O sea, es una obra de arte, la verdad. Y bueno, pues, ayudan a estos alienígenas. Thor y los Guardianes como que se dividen. Dejan de ser un equipo. Y bueno, pues, porque de hecho... Bueno, dejan de ser un equipo realmente porque descubren que hay alguien que está matando a los dioses. Entonces, los Guardianes, al ser Guardianes de la Galacia, quieren ir a ayudar a un dios en concreto. Y Thor, pues, va a ayudar a su amiga Sif, la cual yo creía que estaba muerta. Porque en Ragnarok se cargan a todos los amigos de Thor. Se los carga Ela. Y claro, Sif no aparece. Lady Sif no aparece. Y es un personaje que mola mucho. Entonces, la vemos aquí que ha sido un poco víctima de Gorr. Entonces, bueno, vemos eso. Que Thor va un poco en su ayuda. La ve y está ahí un poco con heridas de guerra y tal. Y bueno, luego Lady Sif le dice que este señor Gorr, el carnicero de dioses, va a ir a por todos los dioses y que tenga cuidado. Y bueno, pues Gorr va a atacar Nueva Asgard, la cual está en la tierra, en Netherland, si no me equivoco. Y bueno, el rey, en este caso, no voy a decir reina, porque en todo momento en la película se refieren a ella como rey. Rey Valkyria. Y está Valkyria, ¿no? Gobernando Nueva Asgard. Y bueno, pues Gorr va a por Asgard. Bueno, espérate. Antes de esto quería comentaros, que se me olvidaba ya. Porque como las tramas se entrelazan, pues ya me voy un poco para las tramas, ¿no? Antes de todo esto, vemos una Jane Foster con cáncer, fase 4, hecha polvo. Vemos un par de cameos de Eric Silvey y la becaria que tenía Jane Foster en las dos primeras películas de Thor. Como que, bueno, pues la apoyan a llevar el cáncer y que luche contra el cáncer, que no se rinda y todo esto. Pero Jane Foster, pues como que oye, oye al martillo, oye al Mjolnir, ¿no? Y el Mjolnir está hecho pedazos en Nueva Asgard, ¿vale? Que en Nueva Asgard es como un parque temático donde va la gente un poco a ver lo que eran los vikingos, lo que eran todo el tema de los dioses, de dónde procede Thor, básicamente, ¿no? Es un parque temático de dónde procede Thor, que mola un montón, la verdad. Y, bueno, pues ella se acerca al martillo que está allí y, bueno, pues te dan a entender que se convierte en Miley Thor, ¿no? Entonces, lo que os decía, Thor llega a Nueva Asgard y, bueno, pues ve que Gorr, el carnicero de dioses, está por allí, pues liando la parda, la verdad. Y de repente ve a el Mjolnir volar por ahí. Y esta a mí es una de mis escenas favoritas de la película, porque es la entrada de Jane Foster y os diría que es una de las entradas más épicas de la historia de Marvel. O sea, sinceramente, me gustó mucho. Ves al Mjolnir por ahí flotando, tal, no sé qué, y Thor en plan, Mjolnir, ¿estás aquí? No sé qué y tal. Y como que va a cogerlo en un momento, que es lo que sale al final de uno de los tráileres que sacaron, y de repente, pues lo coge Miley Thor, interpretada por la fantástica y fabulosa Natalie Portman. Y, bueno, entonces, bueno, durante la peli hay también como unos chistes que no me gustaron a mí mucho, rollo como que Thor tiene una relación con su Stormbreaker, con el hacha, ¿no? Y, pero también echa de menos como al Mjolnir, ¿no? Que es rollo un poco su ex-arma, ¿no? Y es que es su ex-arma empuñada por su ex-novia. Entonces, bueno, la verdad que a raíz de aquí, pues bueno, Valkyria, Mighty Thor y el propio Thor forman un equipo junto con Korg, que me parece un personaje horrible, está solo para hacer gracia. Lo único que me ha gustado de este personaje es que te va narrando un poco la historia en la película y lo hacen muy bien, la verdad. Y, bueno, entre ellos, tres o cuatro hacen un equipo y van a ir a por Gorr, el carnicero de dioses. ¿Qué pasa? Que Gorr, el carnicero de dioses, quiere el Stormbreaker porque el Stormbreaker contiene ahora el Bifrost, que es con lo que puede viajar Thor, ¿no? Y Gorr, el carnicero de dioses, quiere ese arma para encontrarse con la Eternidad, que es un personaje cósmico de Marvel, ¿vale? Rollo como los celestiales y todo esto. Y para pedirle un deseo en concreto, que supongo que es matar a todos los dioses. Pero luego, bueno, pues hay un pequeño cliffhanger al final de la película, el cual comentaré ahora dentro de un rato. Entonces, bueno, se disponen a ir a por Gorr, ¿no? Y el caso es que van a Ciudad Omnipotencia, la cual yo creo que hace un poco referencia al Olimpo, que es pues donde están todos los dioses. Yo, de hecho, cuando lo vi le dije a un amigo mío con el que fui, digo, esto parece el Congreso de los Diputados, pero en referencia a los dioses, ¿no? Porque están absolutamente todos los dioses. Y Zeus es el que gobierna un poco a todos los dioses. Y claro, Zeus es el que gobierna a todos los dioses, pero vemos un Zeus que a mí... O sea, entiendo el Zeus que han querido llevar al UCM, pero a mí personalmente no me gusta mucho. Es un Zeus muy rollo de... Te hago la gracieta, me comporto un poco niño pequeño y tal. Porque, de hecho, hace muchas tonterías relacionadas con orgías de dioses y tal, que me recordó en ese momento un poco al girugasmo de The Voice, del cual os hablaré en mi próximo vídeo de la opinión de la última temporada de The Voice. Lo tendréis pronto, tranquilitos. Así que, bueno, y lo que os comentaba, que Zeus hace mucho la tontería de orgía con los dioses y tal. Y bueno, a mí esa parte, la verdad, que me sobró un poco. Me sobra el personaje de Zeus. Al menos no me gusta. Veremos a ver qué hace en un futuro, porque el actor es Russell Crowe, un actorazo, el de 300, el de Gladiator. Salen muchas películas rollo mitología de Grecia, Roma y estas cosas. Seguro que le conocéis, vamos. Y pues esa trama me sobra un poco. Entonces, bueno, Valkiria y la poderosa Thor terminan hasta las narices de que Thor está intentando negociar con Zeus porque quieren la ayuda de los dioses y Zeus no le va a dar ayuda a Thor ni mucho menos. Entonces, ellas dos pasan a la acción porque tienen un plan rollo en plan mira, estoy hasta las narices, lo hacemos por las buenas, pero no funciona, pues vamos a las balas. Y bueno, pues ahí hay una pelea con ciertos dioses. Zeus tiene una pequeña pelea con Thor que Zeus pues tiene un arma que es un rayo rollo. O sea, si Thor es el dios del trueno y tiene el Stormbreaker y ha tenido anteriormente el Mjolnir, Zeus es el dios del rayo, por eso os decía que ahora íbamos a hablar de Zeus y de los rayos. Y pues le lanza el rayo. Hay también, antes de esto, hay como una pequeña vacilada, ¿no? De que el trueno es el sonido del relámpago del rayo y que no existe como tal, ¿no? Pero bueno, lo que les digo, le lanza el rayo a Thor y Thor pues lo coge y dice, ah, que el trueno es el sonido del rayo. Vas a ver ahora. Y le lanza el rayo, la atraviesa a Zeus y tú te quedas en plan ¿Así se cargan a Zeus? ¿Por las buenas? ¿Así se cargan a Zeus? Y bueno, aparentemente, pues supuestamente está muerto Zeus. Aparece las cabras, que no les he hablado antes, pero cuando Thor ayuda a los alienígenas al principio con los guardianes, los guardianes como recompensa a Thor le dan unas cabras, unas cabras que están súper locas. A mí la verdad que el hecho de las cabras es muy meme de la película y me ha funcionado. Hay gente que no le ha gustado nada. A mí las cabras me han funcionado mucho, me han hecho mucha gracia en la película. O sea, luego tiene una escena que estrellan contra un planeta y las cabras... Y me ha hecho mucha gracia. O sea, gracias White Titi por algunas cosas, pero en otras te excedes demasiado con la comedia, tío. Entonces, bueno, aparecen estas cabras, se tiran de allí, todos ellos, y bueno, pues Thor, pues eso, tiene el rayo, ¿no? De Zeus y ahora es como un arma más que tiene. Van al planeta, al supuesto planeta, donde está Gor, ¿vale? Y es ese planeta donde las cabras estrellan, ¿vale? Se dan de bruces y hacen un sonido súper raro. Y allí Gor les tiende una trampa a todos ellos. Y aquí vemos, ¿vale? Porque, como os he dicho, Jane Foster tiene un cáncer y supuestamente el martillo la ayuda. La ayuda a estar mejor porque supuestamente, además, también ella como que lee que la magia asgardiana, vikinga y tal, puede curarte de todo o puede ayudarte en enfermedades y tal. Pero realmente el martillo, el Mjolnir, lo que hace es absorber su energía para tener fuerza y... Bueno, perdonad, gente, habéis visto un pequeño corte los problemas de vídeo que tengo. Siempre a ver si me compro dentro de poco una tarjeta de memoria o algo así porque es que si no, no puedo grabar a gusto, ¿no? Lo que os estaba comentando, el Mjolnir como que le chupa la energía, por así decirlo, a Jane Foster para este ser más poderoso y, pues, poder ser un superhéroe chetado, ¿no? Por así decirlo. Entonces, de esta forma acelera también el proceso del cáncer de Jane Foster. Y, bueno, tras una pequeña pelea, ¿no? Que hay en el planeta este que es rollo así como oscuro, con un filtro rollo blanco y negro como en las películas antiguas, pues, se ve que a Jane Foster realmente le afecta el hecho de tener cáncer, le afecta a ser, pues, la poderosa Thor, ¿no? Entonces, bueno, en esta pequeña pelea Gorr se queda con el Stormbreaker, ¿vale? Consigue quedarse con el Stormbreaker, mientras que, antes de eso, con el Bifrost, Thor, Jane Foster y Valkyria consiguen escapar hacia Nuevo Asgard en la Tierra, ¿no? Que a todo esto en esta pelea hay una parte. Yo, la verdad, que iba con las expectativas de que Valkyria iba a morir en esta película, la verdad, y en esta pequeña pelea Gorr le clava la espada a Valkyria, no sé si se la clava en el pecho o en la tripa, ahora no me acuerdo, pero Valkyria se hace un poco un Reba, por así decirlo, ¿no? Un poco un Reba como en la serie de Obi-Wan, ¿no? Y en ese momento yo pensaba, digo, ya está, se la ha cargado y tal, pero al final no. O sea, al final va a Nuevo Asgard, a Jane Foster como que la ingresa en un hospital y a Valkyria pues se queda allí pues curándose de sus heridas de batalla, pero aparentemente no está muerta ni mucho menos. Y bueno, Jane Foster ella como que quiere seguir ayudando a Thor y quiere convertirse en Mighty Thor, pero Thor le dice que se esté tranquilita, ¿vale? Que si sigue así el cáncer va a ir a peor, va a morir pronto y Thor lo que quiere es, pues está enamorada de ella y ella de él también, aunque era su ex, pero realmente están enamorados porque, otra cosa que se me ha olvidado deciros, antes de llegar al planeta este blanco y negro, Jane Foster le revela a Thor que tiene cáncer, ¿no? Que tiene cáncer y Thor pues se queda un poco rayado, ¿no? Y bueno, ahí pues también se besan y pues se ve que también están enamorados, vamos, que su amor sigue fluyendo, ¿no? Me parece súper bonita la relación de Thor y Jane Foster, de verdad, me encanta. Entonces el caso, volvemos a donde estamos en lo de nuevo Asgard, pues que Thor se pone serio, ¿no? Es una de las escenas así serias que tiene Chris Hemingway y le dice que se esté tranquilita, que repose, que se cure y que no utilice más el martillo porque la puede afectar para mal, la verdad. Entonces, bueno, Jane Foster pues de momento dice, dice, vale, voy a estar tranquilita, tal, vamos a relajarnos y a intentar curarnos, ¿vale? Entonces Thor decide ir solo a por gorra, que a todo esto otra cosa que se me ha olvidado deciros, estoy un poco despistado hoy, ¿vale? O sea, perdonadme, ¿vale? Pero bueno, menos mal que me acuerdo de las cosas. A todo esto, Gorr, cuando había atacado un nuevo Asgard, se lleva a todos los niños de nuevo Asgard, incluido el hijo de Heindel, Uy, Heindel, Heindel, perdón, el hijo de Heindel que también tiene el poder de ver todo como tenía su padre, ¿no? Y los tiene secuestrados por allí en un planeta, en una zona como rollo súper oscura, ¿no? Y bueno, pues Thor es que realmente aparte de saber que Gorr está matando a los dioses, él va también a rescatar a estos niños. Entonces, bueno, termina yendo a por Gorr. Gorr está como, no sé si se llama la sala del juicio o algo así, pero vemos que en esa sala hay como unas estatuas, unas cabezas de estatuas que aparecen los celestiales creo que está la cabeza de Thanos por ahí también, la cabeza de la muerte, personaje también fundamental en los cómics de Marvel, vemos la cabeza de Watu, el gran narrador de Watif, de la serie animada de Watif, que es este ser, ¿no? Que ve todo y sabe todas las historias del multiverso, pero nunca puede interferir en ellas, ¿no? Y entonces, bueno, pues Thor llega a esta sala donde está Gor, ¿no? Y también están los niños, los niños a los que va a salvar, ¿no? Que los tiene secuestrados. Y bueno, en esta sala Gor está utilizando el Storbreaker por el Bifrost para llegar a este ser que se llama la eternidad, ¿no? Y poder pedir su deseo de que dejen de existir los dioses o que se mueran, ¿no? Entonces, bueno, Thor llega, habla con los niños, los da un poco rollo de esperanza y con el rayo de Zeus lo utiliza de canalizador de poder y le enchufla a los niños poder temporal que lo dice algo así como si sois dignos de ello podréis tener el poder de Thor y dice luego temporalmente. Me hace mucha gracia esa escena. rollo pues como hizo su padre Odín con el martillo, ¿no? Que hizo ese hechizo, por así decirlo, asgardiano para que quien empuñara el martillo de Mjolnir fuera digno de ello, del poder de Thor. Entonces, vemos también un Thor que en cuanto a poder está muy chetado, ¿no? Y se está convirtiendo poco a poco en lo que fue Odín, ¿no? Y eso la verdad que mola. Entonces, bueno, con esto pues Thor tiene como un pequeño ejército de niños los cuales cogen armas, bueno, armas, cogen cualquier objeto el cual lo utilizan con armas. Hay una niña, por ejemplo, que tiene un peluche y con ese peluche pues lanza rayos láser por los ojos el peluche que está muy chetado y con eso pues atacan los niños, ¿no? Me mola mucho la escena, la verdad. Y bueno, pues tienen ahí una pelea con Gore y tal y bueno, pues Jane Foster como que siente que tiene que ir a ayudar a Thor y el Mjolnir acude a ella y dice oye, cógeme, ¿vale? Cógeme, ponte tu manto de poderosa Thor y ves a ayudar a tu novio básicamente. Y bueno, pues hace eso, ¿no? Va allí y digamos que al fin y al cabo la que termina realmente derrotando a Gore es la propia Jane Foster. De hecho, tiene un momento súper épico que a mí me flipa que Gore la llama Lady Thor y ella dice no, yo no soy Lady Thor. Me puedes llamar la poderosa Thor o doctora Jane Foster pero no me llames Lady Thor. Y segundo, cómete mi martillo y hace pum y se lo come y ahí es un poco cuando lo derrota. Otra de las cosas que me ha gustado mucho que no os he dicho es que Jane utiliza el martillo rollo que hace que las piezas del martillo que se rompieron las utilice como un ataque y luego vuelve y se recompone otra vez el martillo que me parece fantástico la verdad. Y bueno, dicho esto pues derrotan a Gore y Jane Foster pues lógicamente pierde su fuerza está perdiendo su fuerza Gore está derrotado pero logran entrar tanto Gore como Jane y Thor logran entrar en esa sala donde está este ser divino llamado la eternidad. Y bueno, pues él por un momento porque la necroespada la rompen en su enfrentamiento la necroespada supuestamente está rota entonces él como que la maldición de la necroespada ya no la tiene y Gore pues como que se desprende un poco de la idea de matar a todos los dioses y lo que quiere pedir realmente es que su hija viva porque al fin y al cabo como que él siente que su hija no ha vivido y es injusto ya que los dioses no fueron a ayudarle pero claro él por un momento le preocupa que su hija vaya a estar sola y Jane Foster le dice no va a estar nunca sola va a haber gente que la proteja y tal y todo esto lo dice mirando a Thor Jane Foster está un poco muriéndose por así decirlo por culpa del cáncer entonces yo aquí la verdad que me esperaba que Gore recapacitar un poco y realmente porque Gore también sabía que ella se estaba muriendo de un cáncer yo pensaba que iba a recapacitar y el deseo que iba a pedir es que se salvara ella ya que él no tiene nada más que ganar que su hija vuelva a vivir pero Jane Foster tiene también una vida por delante o debería tenerla y es injusto morir por un cáncer o sea es injustísimo para una persona morir por eso entonces yo pensaba que el deseo que iba a pedir Gore es que la salvaran del cáncer o que desapareciera su cáncer o algo de eso pero al final pues pide que viva su hija y vemos como este ser de la eternidad por así decirlo se convierte en su hija o a la hija le enchufla los poderes de este ser divino es una cosa un poco rara la verdad que veremos en un futuro supongo y bueno a todo esto Jane Foster termina muriendo se hace polvo y termina yendo al Valhalla ¿vale? cosa de la que hablaremos ahora un poco más tarde a ver si no sé cuánto va a durar el vídeo al final pero me está durando más de lo que pensaba entonces bueno Jane Foster muere vemos que Thor pierde a otro ser querido una vez más o sea y ahora sí que no le queda a nadie así a quien ame profundamente bueno su amigo Kor a lo mejor pero vamos un poco que da igual si muere sinceramente entonces bueno vemos que Thor y la niña pues tienen ahí una relación y como que Thor va a criar a la niña ¿vale? de hecho la película en sí termina con Kor narrando que el vikingo espacial y esta niña van por ahí ayudando a la gente ayudando a alienígenas ayudando a todo tipo de personas y la gente los conoce como amor y trueno y la verdad que bueno ahora se me ponen los pelos de punta porque me parece muy bonito no me gustó el final realmente porque no quería que muriera Jane Foster aunque ella muere en los cómics o sea que iba a morir sí o sí ¿no? por el cáncer pero pensaba que le iban a dar otro juego en el UCM sinceramente pero bueno y tras bueno los créditos hay dos escenas poscréditos una sale Zeus que realmente no está muerto ¿vale? la están curando y como que tiene ahí pues un diálogo con alguien y está jurándole venganza por así decirlo o está amenazando a los superhéroes porque él piensa que el mundo ya no no creen los dioses ahora solo creen los superhéroes él piensa que los superhéroes han suplantado a los dioses cosa que está muy gurús y está guay y todo esto pues termina diciendo pues irás tú hijo mío Hércules ¿no? y como que te va a entender que Hércules va a ser el próximo villano de Thor o que la va a liar parda y tal bueno a mí esta escena poscrédito la verdad que sin más la verdad no me llama mucho la atención rollo Hércules en el UCM me gusta mucho como personaje mitológico pero dentro de Marvel los dioses tampoco es algo a mí que me mole mucho veremos a ver qué pasa ¿no? y la segunda escena poscréditos ves que Jane Foster llega al Valhalla y no sabe exactamente dónde está y aparece Heimdall aparece Heimdall otra vez Iris Elba ¿vale? y le dice estás en el Valhalla el lugar donde estamos todos los dioses que hemos muerto y ahí termina entonces a mí esta escena poscrédito la verdad que me da esperanzas de que Jane Foster vuelva como Miley Thor porque no creo que vuelva como Valkyria en los cómics vuelve como Valkyria luego en los cómics porque Odín con toda su energía hace que se cure del cáncer y se convierte en una especie de Valkyria pero dado el hecho de que en el UCM no están dando tanta importancia como deberían a las Valkyrias no creo que Jane Foster vuelva como otro tipo de superhéroe sino que estando por ahí el Mjolnir y el Stormbreaker volverá a ser la poderosa Thor y espero o sea yo ojalá Kevin Feige dame una serie con Jane Foster porque te la compro así así te la compro y bueno luego también Idris Elba Idris Elba no creo que regrese solo para una escena poscrédito o sea el Valhalla lo van a terminar utilizando en un futuro como herramienta para pues a lo mejor vuelve Loki el Loki de esa línea temporal no el Loki de la serie a lo mejor vuelve Odín para algo en concreto yo creo que Jane Foster Natalie Portman no ha terminado en el UCM Idris Elba pues lo mismo la verdad ya hemos visto que en Marvel últimamente la gente que muere no muere para siempre así que veremos a ver qué pasa la verdad que todo apunta en que el futuro de Marvel va a terminar rollo algo con los seres cósmicos estamos viendo mucho celestial que han salido por ahí en la peli también hay una secuencia que salen mirando por una ventana en la ciudad omnipotencia hemos visto los dioses en varios aspectos no solo en el mundo del Thor sino en Moon Knight también los hemos visto están los eternos por ahí todo apunta a que va a haber una guerra entre los dioses y los superhéroes por así decirlo vengadores contra los dioses o algo así seguramente así bueno nada más que deciros bueno que la música me ha gustado mucho Taika Waititi me parece muy buen director pero se le va un poco la olla en escenas cómicas pero bueno se lo perdonamos espero que no la lié con Star Wars porque tiene un proyecto de Star Wars ahí para 2023 y bueno la música me ha flipado me gustó un montón la música como la han hecho y Natalie Portman ojalá regrese el villano hecho por Christian Bale también de 10 espectacular muy muy rollo Voldemort también me ha parecido y Joker ahí ya tiene una mezcla muy buena así que bueno nada más que deciros nos veremos para el vídeo de The Voice ah una cosa más antes de todo esto estaré en un debate en la plataforma de los directos ¿vale? esta plataforma moradita creo que ya sabéis cuál es y estaré en el canal de Only Copycat os dejaré el enlace en la descripción y haré un debate o sea haremos un debate este viernes 16 no sé a qué hora así que estaros atentos por mis redes sociales que lo diré por ahí y haremos un debate extenso y bonito de Thor Love and Thunder así que nada más que deciros ahora sí que sí seguirme en mis redes sociales tengo Twitter Instagram próximamente Tik Tok y suscribiros para más darle a like ponerme en los comentarios lo que queráis sugerencias cuestiones dudas lo que queráis y recordad que enfrentarse al miedo es el destino de un Jedi y que la fuerza os acompañe chao chao chau